Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien, les habla CovTech en 2013 y estamos con el amigo que me ayudó a trolear en el video anterior que a varios les gustó obviamente Este... no sé si no lo han visto, está en mi canal, este... se llama Niño Llora por Ser Troleado Y estoy con el amigo TeFox, este... tiene un número pero se me olvida su número el amigo, ahí está, hay que se los diga A él amigo, este... vamos a jugar unas carreras, ¿no? Ah, pues sí, ya... si quieres ya te invito, tú te unes y ya estaría Ok, ya está amigo, estoy con el amigo y pues bueno... ya me has dado la solicitud, ¿verdad? No, todavía no Sí, hace rato ya somos amigos No, pero digo, ¿la solicitó para jugar carreras? Ah, no, 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 apenas nos metiendo Oh, ya, 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 ya Entonces vamos a jugar unas carreras, la verdad, este... estoy tratando de invitar a otros amigos Eh... para que entren a la partida de Grand Theft Auto y nos... no sé Puedes invitar a los demás que están en esta sesión amigo, envía solicitudes de ver Ah, sí, 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 ya Ajá, para que así esté más interesante Ya, ya se llegó Sí El amigo Grand Theft Auto V, este... tiene micro ¿O no tiene micro, amigo? No sé ¿Por? Entonces estaban mensajeando nada más ayer ¿Sí? ¿Su larval? No sé No, pero el amigo de Grand Theft Auto V, el que me... el que me vi el... Ah, el otro Sí No, ese... Y tiene micro, pero no está, pues, en... que sea Sí, le estoy invitando, pero bueno, a ver Peewee Low se fue, pues, yo no sé, no entiendo por qué se va A ver si entran Ah, huevatans Oh, huevatans, también, ese es un amigo Este también es un amigo No sé si tiene el micro La indicamos así o seguimos más Vamos a esperar a ver si entre otros más, amigo Vamos a ver buenas partidas en carreras Ay, huevuey, ¿qué tipo de carreras es eso, amigo? No mames Carreras Sí, pero así como está la pista Pero es igual... es igual Ryder Es fácil, es fácil Solamente tienes que sacar de una rampa, un túnel Y ese túnel pasas por una pared Y por la pared tienes que pasar y ya está Ah, no manches ¿Qué tipos de carros? Podemos escoger carros, ¿no? Los autos Ah, sí, sí Ok, ya está Bueno, Vinicius, pues, al parecer no entran más Bueno, estamos con el amigo Huevatans Y TheFox518 Este... Y Pingüilol Me está invitando Pero bueno, no... No sé qué onda Bugatti Un Bugatti Bugatti Trufade Oye, sí que han cambiado los nombres de los... De los carros, ¿verdad? Sí O sea, ya el Bugatti Se llama Adder El... 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 ¿Cómo se llama? Este... El Lamborghini Que es el veneno Se llama su entorno O sea, han puesto más grandes nombres Que sí Como que se confunde, pues La neta, sí, amigo, ¿verdad? Ah Vale, empieza Empieza, empieza Vamos a ver ¿Qué pedo? Ya tiene rato que no juego una partida En carreras Genji, una amiga Que ya varios Bueno, varios han de conocer Ya que hemos jugado Este... También me invitó Una carrera así De esas medias locas Y la verdad, pues sí No le puede ganar Bueno, de hecho Porque no trae... ¿Para dónde es? ¿Para acá, no? Ahí está Ah, es por al lado Jejeje ¿Qué tipo de carro traes? Eh... El entorno El entorno ¿Cuál es el que corre más? Eh... El último que salió Pues el Kevin O el... O Siris Chale Ya me perdí Ya me fui hacia abajo No es el Bugatti Bueno, el que traigo yo El que traes tú Es el... A ver Que sí, es el Bugatti Y está en rojo, ¿no? Sí Oye, ¿ahíste un trailer Tapando o qué? ¿Tengo que pasar por debajo? Ah, no Por donde hay una rampa Que te ha llevado Para arriba Que hay un túnel Oh, ya, ya, ya Ya me quedé pascado aquí Ya me trabé trabado Como un túnel arriba Sí, ya, ya, ya Ya vi, ya vi Pasas hacia abajo Ahí, ahí Hay como una rampa Pues que está como de lado Que pasas por esa rampa Y al final Ya quedas ahí En la carretera ¿No has puesto turbo o sí? No No has puesto turbo Ni misiles Mira, mira Aquí estoy yo Es que es detrás tuyo Oh, ya, ya, ya Ahí está el amigo ¡Woohoo! Eh, no lo pones de aquí Que chido, eh La neta La neta La neta Sí, está bien pedo, ¿eh? ¿Quién la hizo? ¿Tú lo hiciste? Eh, no Ojalá la hubiera hecho Yo la descargué simplemente ¡Oh! ¿Es de vueltas? ¿Cuántas vueltas son? Es dos ¿Dos vueltas? Ya me ganaron, entonces ¿Cuál es el freno de mano Para que se cole el carro? Eh... El freno de mano Bueno, el freno normal sería el L2 Pero el freno de mano es el... La X o el L1 L1 Ok Ah, no, el freno, el freno de uno No siento que corra este carro, man Ah, es que la de... Como decimos Es como... O el auto que cuando salió el FFAM El auto que más corría, ¿cierto? Simón Eh... Y aparte cuando ya salió el nuevo DLC y todo eso Pues ya obviamente hay autos que le ganan más ¡Oh! Los T20, los Iris, el Centorno Muchos autos Ajá Y también le ganan el... Al Ferrari Es el... No es que es... No me acuerdo el nombre en GTA Pero... También le ganan al Ferrari Que está en GTA Oh, ya Ok, pues terminé en tercer lugar por no saber jugar bien ¿Ves que lo que pasa? Que me tornoteé la primera vuelta Me nortie Por eso Si quieras la repetimos, ¿o qué? ¿Cómo? Si quieras la repetimos No, dale, dale, dale Vamos a jugar otra Variable Hay que serle variable Dale, dale Todavía te dan un chingo de dinero Me dieron 1500 dólares Entonces, ¿qué carro me recomiendas, amigo? Al que parece el Lamborghini Eh... El Centorno O el T20 Esos dos son muy buenos El Centorno O el CR20 Ok Pingüilol Estaba de... No me gusta Porque quedé en tercer lugar Ahí está, escójanla Tirida A ver, a ver, a ver Yo... Actualizar Actualizar Yo escupo esto Trampas, trampas, trampas Vaya nombrecitos, eh Si tienes micro, amigos Prendanlo Así podamos echar más plática Mejor Jejeje Momentos divertidos en Grand Theft Auto 5 Con los amigos jugando carreras A huevo La verdad no sé cómo se va a llamar Jugando carreras Es que yo jugué carreras con un amigo Pero en ese entonces todavía no sabía yo Cómo grabar las voces de los audífonos Entonces se escuchaba un poquito pésimo ¿Cuántas vueltas? ¿Tres? Sí, unas tres, si no está muy larga Dale Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver si invita más amigos A ver si entran Rápido así No, no me dejan invitar más Ok, vamos a ver Dijémosle así, ya somos dos cuatro Ok, tú dale Taría bueno que hubiera misiles y la madre Porque yo jugué unas partidas así Pero con misiles y tal pedo Ah, pero misiles en el auto ¿Cómo? Con misiles Que tú coges misiles y los puedo lanzar en el auto Simón Ah, pues Me hubieras dicho antes y yo lo hubiera puesto así Pero ya no Oh, ya Está chingona Esa madre de me la pelas No va a ver Apuesto mi dinerito que me acabo de ganar ¿Cien es este? ¿Cien es este el centeno? El centeno ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo soy el centeno azul Por qué corren más unos que otros Como te dije El amarillo es el T20 No, pero Uno de los carros más corre Pero cómo es que hace ratos Pero cómo en torno estábamos jugando Están todos estos entornos Y corren más unos que otros Es a lo que me refiero Pues A lo que te refieres Porque un carro corre más que otro Ajá, pero es el mismo, pues ¡Ah, no mames! ¡Me sacaron! Depende, pues De cómo va Depende, pues, del conductor Depende del conductor Chale No sé cuál es el freno de mano ¿Pues qué es el freno de mano? ¿Qué no sirve? Un DLL2 y bravo Pues, supuestamente Bueno, como estoy acostumbrado a las carreras Y pongo freno de mano Por eso Ah, ya no Oh, ya, 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 ya Entonces la X Soy el más novato En jugando en carreras Esta dices que también la descargaste, ¿verdad? Eh, sí Bueno, esta está ahí, pero Pero ya me quedo guardada Vamos, vamos Si la puedo saltar Pues con la X Para derrapar más o menos Vamos, vamos, vamos ¿Qué me va dando? Yo gané O sea, que ahorita Es la última vuelta Al huevo Segundo lugar por lo menos Vamos, vamos, vamos Ni madres Voy en posición cuarta Cuarto ¿Por qué? No mames Soy el último Y yo bien emocionado Es que me caí varias veces No, vale Es que no está duro No es que la primera Yo me di una vuelta Rompete Por eso perdí el primer lugar Pero ya lo recuperé Chale Soy el más noob Y ahorita no le puedo responder Este Que hayan misiles Y ese pedo Eh, sí, sí, sí Si quieres tú me dices Para la siguiente carrera Y lo respondo Simón Bueno, soy Renup Ja, ja Está parando el dedo el amigo Je, je, je Porque se fue la perra Ya no lo Mira, mira Que se coge el de a Pro Hola amigo Para saber si tiene micro Ahí está Ahí están entrando los amigos Ajá Ajá Una de noche La pongas Es la de noche No, la que se eligió Eh, sí Pero como quieres que la ponga En medio día Mañana De noche De noche A ver A ver si se ve chida Vale Lo que sí me gusta Son las carreras En Grand Theft Auto 5 Eso sí Eso es lo que me gusta Nada más de Grand Theft Auto 5 Es los santos Se está uniendo Grand Theft Auto 5 Vamos Vamos También puedes hacer tus propias ¿No? Puedes hacer tus propias Tus propias Carreras Sí, yo Si quieres Ahorita jugamos Una partida a muerte Que yo creo ¿Una qué? ¿Partida a muerte? Partida a muerte Es que no sé qué es ¿De qué se trata? Es como Digamos Son dos equipos Es lo que estaba jugando ahorita Son dos equipos Y los dos equipos Tienen que Que competir entre ellos Y el que más Más Te gana Oh, ya Me la pelas Vamo, vamo, vamo Por favor Que gane por lo menos Yo una ¿Ya ves? ¿Ya está? Que ahorita vamos a jugar Voy a apostar Mi dinerito Que tengo Toda te va Toda te va Buena feria De verdad Pues sí La grasa Está puesta Ahora sí Te dan dinero Está bien Está bien Porque hay muchas gallinas Que no puestan Pues ya como No estoy metido mucho En este juego Pues yo no sé qué pedo Ay, güey Ahora sí Porque soy el más noob Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale Y como le hago Para el turbo Turbo Dale a L3 Al just pick derecho El izquierdo Perdón Lo hundes Y ya Ahí está Ok Hijo de la guayaba Me explotaron Y me pusieron Al último otra vez Ándale Que yo hay La última más Ahora sí Ahora sí Me supe Ahora sí Me supe Ahora sí Me supe Ahora sí Mira ahí Se han sido No cohetes Chales Mira ahí Gasté mis cohetes Mira yo Ay, qué pedo ¿Por qué se lajea? Kama G Kama 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 G Que no se laje Anda, que lafima lo llevo Ay Puta fecha Flecha desgraciada ¿Va a ser revuelto? ¿O sea de qué es? ¿Qué pedo? Quítate 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 Anda Que llame cohetes Eh Uh Se trajo con el palo Ya me rompió una llanta Este cuate Vámonos Anda Yo estoy de segunda Y yo voy en cuarto Porque este cuate Me está matando A la chingada No Maldita esquina Vámonos Vámonos Rápido Rápido Corre 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 Necesito alcanzarlos Anda Estaría chido que pareciera ¿Cuántos millas vas? De velocidad Ay Putos En torno No me pegó ¿Quién va al primer lugar? En primer lugar Van O sea ya te digo Va Eh Huega Tanks Y en segundo voy yo Vale huega En tercero va GTA 5 Pro Y yo voy al último Eh No Tú vas de cuartos Y de último va Ping Willow Yo quiero alcanzar al primero Lo malo es que el pinche turbo Que te dan Casi no acelera mucho ¿Verdad? No Pero tiene que dar seguido Sí La neta Sí Anda Si yo estoy alcanzando primero Estoy muy lejos Hay un poesía aquí Que se lo va a chupar todo Ja 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 Yo estoy muy lejos Anda Que se Ah no Ya sé que se había Estortado Vamos 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 No los alcanzo Pero ya ni pedo No Vale Ya los estoy alcanzando ¿Cuántas vueltas son dices? Que las vueltas Ajá ¿Cuántas vueltas son? No No recuerdo Pero creo que no No había cada vuelta Porque la carrera es como así Como recta Entonces no había como vueltas Es derecho Entonces todo Ajá Me siento muy fácil O sea no hay obstáculos O sea no hay obstáculos Estoy ya solo eh Mala idea Mala idea Ah no Lo bueno es que se controla Muy bien el carro Vamos por lo menos En tercer lugar Anda que se lo ha chupar No we No jodas Y ahí me voy a alcanzar Este solamente Por la puta La pinche Que estaba camino desparejo Anda que acaba De hacer un cohete Por culpa Este Sí Ah Espera Espera que apenas Esta 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 La termina Vale ya Acabo de terminar ¿Qué pedo? Ay mamadas Perdón Yo fui de segunda We Yo se me pasó Una puta flecha No sé Hasta dónde van a regresar Vale Verga Pues mamás Ándale Quita los tetos We Ahora ya me quedé En tercer lugar ¿Cuál? ¿Quinto? ¿El último? No mames Todo porque se me quedó Una puta flecha Retira Lo dicho Que dije Que estaba fácil Anda Pues mira Que ya lo han terminado Pero las errores Si no se está bien Padre ¿No tienes otra De rampas? Como la de hace ratos Ya va Vamos a ver Cuando lo encontramos Porque es que Las que aparecen ahí No No las Tengo yo Oh ya Ya me dijeron Que soy re noob Jeje Ahí está el amigo Que ganó Chales Anda ¿Tú no lo último o qué? Si Vamos a echarnos Última carrera Ya de ahí Vamos a jugar Otros 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 Modos Otros Hay una Que no sé Un Una que no sé En la ciudad Una que no sé